Recuerda ver la oración hasta el final para que veas resultados de manera inmediata. Milagrosa oración para que tu amor te llame urgentemente. Yo mencionas tu nombre. Aquí y ahora invoco con todo mi poder a las fuerzas del universo para que se dirijan a ti y te encuentren. Mencionas su nombre. Deseo con todo mi corazón y por ello declaro y ordeno que me ayuden a captar tu atención para transmitirte mi deseo y mensaje. Que quedes interesado y fascinado por mí, sintiendo la imperiosa necesidad de llamarme para hablar conmigo y no pudiendo resistirte de hacerlo con mis mejores energías. Y la ayuda de la luz blanca te envío un mensaje a través de esta oración para que me extrañes mucho, para que tu corazón se ablande, para que dejes lo que estás haciendo y me llames inmediatamente o me busques por cualquier medio a la mayor rapidez posible. El destino nos ha separado, pero con la fuerza de mi amor que todo lo ha de poder conseguir y con la ayuda de esta oración la magia hará acto de presencia provocando que conversemos y resolviendo todas las dificultades pendientes para que podamos recuperar todos los instantes perdidos sin ninguna clase de enfrentamientos, sin odios, sin odios ni rencores volviendo a recuperar nuestro amor tan fuerte y poderoso como en el primer día llámame ya y provoca un encuentro próximo lleno de amor de besos y caricias de comprensión y aceptación mutua con mi pregaria pongo en movimiento y solicito a las fuerzas del universo que nos reúnan nuevamente le pido a los espíritus de luz, a los ángeles y a los santos, a las santas ánimas del purgatorio que acudan a la llamada de un corazón que sufre desesperado de amor, que siente angustia y desesperación por añorar tu presencia tú mencionas su nombre acude a mi llamada solicito lleno de amor y ternura con las mejores intenciones de recuperar nuestra dicha y felicidad perdidas no te resistas a llamarme no pongas resistencia doblega tu orgullo y tu carácter deja que el amor fluya de nuevo sin complicaciones ni problemas yo mencionas tu nombre te estoy esperando con los brazos abiertos con la firme resolución de hacerte feliz de entregarte todo mi amor y de compartir mi vida contigo invoco a todas las fuerzas del universo para que se pongan en movimiento con el objetivo de que me llames en este mismo momento te encuentres donde te encuentres amén oh hermosa y poderosa afrodita soy tu hija y con la sensualidad que me diste he conseguido llamar la atención de un hombre y lo amo pero aún nos falta para poder estar juntos hoy te pido que me ayudes a terminar de entrar en su mente y que no pueda salir de ella en mucho tiempo te pido con amor que me ayudes que las cosas entre nosotros se ven para bien afrodita diosa de la sensualidad y el amor te pido que hagas que menciona su nombre me piense con el mismo amor que yo lo pienso a él que por la mañana al despertar se clave en su mente mi recuerdo que esté ahí por el resto del día que cuando abra los ojos me vea te pido que me ame durante la media mañana que al trabajar me recuerde y que ese recuerdo lo llene de amor de risas y paz que necesita hablarme y buscarme para estar tranquilo que siente ese amor tan grande y fuerte que siento por él me niego a que no piense en mí me niego a aceptar que ya no estemos juntos que la soledad lo atormente con mi recuerdo que estando solo me necesite que estando acompañado me necesite que si tiene otra mujer que ésta no cause ningún buen efecto en él que su vida sin mí a su lado esté llena de sufrimiento dolor angustia que por favor solo me extraña a mí aquí está Afrodita aquí está esta paloma mensajera que él use la de él para llamarme para buscar hablar conmigo que se desespere al punto de que oír mi voz sea lo único que le dé paz Afrodita que mencionas su nombre sin mencionas tu nombre no pueda vivir y que haga lo que sea para estar a mi lado infinitas gracias madre porque me has escuchado que me piense que me llame que me busque que se dé cuenta que sin mi amor no es nada realiza esta oración todas las noches y recuerda encender una vela roja o blanca para potenciar la oración y si es posible también un incienso recuerda darle like al video suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita que se dé cuenta y se dé cuenta que se dé cuenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.